Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que muy bien, gracias por verme. El día de hoy os comparto este look que veis aquí y es un look súper fácil de recrear, muy fresco, con glow. La mayoría de productos que he usado son con toques de brillo porque lo que queremos es brillar y es un look pensado ahora para la primavera. Os voy a dejar abajito en la cajita de descripción todos los productos mencionados y si eres nuevo o nueva no olvides suscribirte a este canal y lo más importante, activar abajito la campanilla para que te llegue cada semana a tu correo y no te pierdas ninguno. Venga, aquí entra el vídeo. Bueno, yo ya me he aplicado mi crema hidratante, la he dejado actuar y ahora voy a pasar a la prebase, chicas. Voy a usar la Dior Skin Forever, esta de aquí. Voy a usar poca cantidad. Si a ti no te hace falta usar primer, pues no uses. Solamente si tienes un poquito de poros abiertos y los quieres minimizar. Bueno, yo me aplico un poquito solamente siempre en la zona T. Este tiene 20 de protector solar. También hidrata muy bien. Bueno, el día de hoy si quiero una piel muy luminosa, fresca, con glow, entonces voy a usar la de Giorgio Armani, Lumino Silk Foundation, que tiene este toque de luz satinadito tan bonito. Os la recomiendo. Es un poquito cara, pero vale la pena, chicas, porque como usamos poca cantidad nos dura bastante. Entonces aquí voy a hacer un mix de dos tonos. Voy a usar el 6.5 para lo que es el contorno del rostro y el 4.5 para más el centro, ¿vale? Estoy usando la brocha de Kat Von D, chicas, la número 25. La vamos aplicando a toquecitos, chicas. Y después que ya esté bien fijada, la difuminamos. Me gusta mucho, mucho esta base. Pongo un poquito en el área de la ojera para neutralizarla un poco y después le pondré el corrector. Ahora estoy usando el 6.5, dos tonos más arriba para darle más dimensión al rostro. Y ahora voy a usar la esponjita sin producto, esta es de Real Techniques, para asegurarnos que no haya exceso de producto y todo quede bien difuminado. De corrector voy a usar el de Born This Way de Too Faced, chicas. Este es en el tono nude y voy a aplicar poquita cantidad, ¿vale? Mira, 1, 2, 3. Eso es lo que vamos a aplicar, ¿vale? Muy poquito. No quiero un maquillaje pesado. Voy a usar la brocha de Morphe 173, esta de aquí, y lo vamos a difuminar. Lo voy a entrar aquí en el lagrimal, que esta zona, esta área siempre una, como que la deja y es muy importante. Y ahora esponjita, me aseguro que se pierda muy bien en la piel. Voy a difuminar el poquito de corrector que me ha quedado en la brochita en todo el ojo. Muy, muy poca cantidad porque normalmente el área del ojo siempre es donde más, más grasosa es esta área. Entonces, poca cantidad. Me gusta mucho, mucho, mucho el acabado de esta base, chicas, de verdad. Bueno, sería muy bueno también que tuvierais en vuestro kit, chicas, una esponjita de estas, ¿cómo le llamáis a estas esponjitas? Para aplicar polvo suelto en todo el rostro, poca cantidad para sellar, ¿vale? Y el día de hoy voy a usar Hourglass, este polvo, me encanta, es un polvo translúcido, suelto, el Bale de Hourglass. La verdad es que sí, es una marca carita, pero vale la pena, repito, la inversión, vale mucho la pena. Y lo tenéis que voltear, darle unos toquecitos y después ya el producto lo tendréis aquí. Mira, la justa cantidad que necesitamos nos la pone aquí en este circulito. Me encanta, tiene como un toque así luminoso, muy sutil que ni se nota y hace también lucir esta piel con ese toque luminoso que estamos buscando, pero sin que se note mucho, ¿vale? Entonces vamos a aplicar esta cantidad a toquecitos en todo el rostro, ¿vale? Y podéis ver que queda la marquita del polvo, no importa porque después lo vamos a retirar con brocha, ¿vale? Primero hay que darle toquecitos, toquecitos, tac, 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 para que todo quede bien sellado y después ya se retira todo el exceso de polvo que quede, ¿vale? Y ahora sí, con una brochita, esta es de Kat Von D, la número 20, retiramos así a toquecitos. ¿Y qué conseguimos con eso? Que no quede el brochazo del polvo con la base, que no levante el producto que tenemos debajo. Entonces primero lo sellamos y después retiramos el exceso de producto, en este caso del polvo, ¿vale? Y el acabado es súper, súper natural, chicas, me encanta. Ahora para conseguir más de ese aspecto bronceador luminoso del rostro, voy a usar también de la marca Hourglass, el Radiant Bronze Light Ambient. Este también es súper recomendadísimo, o sea, si quieres un acabado súper bronce y con glow, este es el producto, chicas. Así que vamos a aplicarlo a toquecitos alrededor de la frente y lo vamos a bajar por la mitad de la frente. No quiero una raya oscura aquí. Arran, no. Lo bajamos, ¿vale? Tiene un acabado súper natural y con glow que me encanta. A lo J.Lo. Un poco en la barbilla, punta en la naricita. Bueno, como hoy estoy buscando este aspecto de bronce glow look fresco, me voy a broncear lo que es el escote con este polvo de MAC. Esto es edición limitada, entonces para qué deciros, ya no hay más. Pero es una colaboración que hizo Mariah Carey con MAC y es un polvo que me encanta. Lo voy a aplicar y vais a ver la diferencia. Mirad. Da un toque de glow bronce muy bonito. ¿Lo podéis ver? Muy bello. ¿Podéis ver el cambio? Estoy usando la brocha de Real Techniques. Esta se llama Multitask Brush. Ahora, con cuidado de no mancharme. Cómo cambia, ¿eh? Ahora de rubor voy a usar esta paleta de Too Faced, Sugar Peach Face and Eye Palette. Realmente la puedes usar también para ojos, para sombritas. Yo voy a usar este tono, Peach Pop. Esto es un rosadito muy bonito, satinado. Y lo subimos, que se pierda con el bronce. Ahí. Por encimita voy a poner de Becca, Chrissy, una colaboración que hizo con Chrissy. Así, este tono de aquí, este de aquí, es, bueno, sí, es como un iluminador, rubor, lo puedes usar. Me gusta como que mezclarlos entre ellos, aquí en el pómulo. Mirad qué bonito. ¡Wow! Voy a aplicarlo también, punto alto de la ceja, puntos de luz que tú quieras dar. Esta brocha que estoy usando, chicas, es de Morphe con Jeffree Stars, la número JS4. Ahora vuelvo a agarrar la brocha, la número 20 de Kat Von D, la que usamos del bronceador. Y sin producto, simplemente lo pasamos por arriba, entre el bronce y el iluminador, que se pierdan entre ellos, ¿vale? Así, a toquecitos. Bueno, y ahora sí nos vamos a enfocar, chicas, con los ojos y las cejas. Y ya sabéis que a mí últimamente me encantan, pues, unas cejas muy naturales, despeinadas. Entonces voy a usar el Swap Brows, que es un jabón transparente. Ya os lo he mencionado unas cuantas veces. Y lo vamos a humedecer con el Zix Plus de MAC. O, si no tenéis ningún fijador, pues, con agua. Y vamos a agarrar el producto. Aquí está. Y lo vamos a aplicar en nuestros pelitos, a peinar en dirección para arriba. Una generosa cantidad, chicas, de producto. Ahora, lo que hacemos simplemente es fijar estos pelitos en una misma dirección y nos va a hacer como que tenemos más cantidad de pelito. Después vamos a rellenar esos espacios donde nos falta, pues, nos falta pelito. Y los vamos a rellenar. Lo podéis hacer con lápiz, con gel, con sombra. Este es el Browsing de Benefit, el número 3. Muy poquita cantidad. Muy bien, limpio un poquitín, tintín, tintín con producto por debajo de mi ceja para hacerla un poquito más definida. Pero ya os digo, un tintín, casi nada. Muy bien, y ahora los ojos van a ser muy sencillos, pero muy bonitos, vais a ver. Vamos a usar de la pared de Anastasia Beverly Hills, Alicia Edwards. Voy a usar este de aquí, el Hoy. Vamos a usarlo de color de transición. Lo aplicamos en la cuenca y difuminamos para el interior. Ahora agarramos el tono de Supreme y lo aplicamos por encima del marroncito. Ahora, de esta paleta de Pat McGrath voy a usar este tono de aquí, que es un satinado verde muy bonito. Bueno, la pigmentación de ella es the best, chicas. La tenéis que probar y lo vamos a aplicar en el párpado. ¿Puedes ver esto? Hello, hello. Una pasada. Wow. Muero. Con una brocha más pequeñita, voy a difuminar los bordes. ¡Qué espectáculo de sombra! ¡Wow! Aplicamos este iluminador de fuego de Desi con Katy Highlighter de Dust of Colors en el lagrimal. El mismo verde satinado de arriba lo aplicamos aquí, abajo de las pestañitas, al comienzo. Y después del marroncito por debajo, en el exterior. Voy a ponerme este lápiz cremante de MAC, que ya se me acaba, dentro de la línea de agua. Ahorita voy a ponerme alrededor de las pestañitas un poquito de este, de Super Slim Infalible de L'Oreal, en color marrón. Para cuando nos apliquemos las pestañas postizas, no se vea entre medio. ¡Listo! Y ahorita, en la esquinita, difuminamos con una brochita. ¡Tac, tac, tac! Que no quede marcado. Nos rizamos las pestañas. Y me voy a aplicar la máscara de pestañas 3D Dimension Black de MAC. Abajo también la vamos a poner. Ahora vamos a aplicar pestañas postizas, es opcional, chicas. Pero ya sabéis que a mí me encanta, voy a usar las de Studio Efex de Ardell. Muy bien, voy a taparme un poquito el labio. Con la misma esponjita. Y voy a acentuarme un poco el arco de Cupido. Voy a usar el Lip Liner Sweet Tea de Morphe. Voy a usar el Lipstick Petals de MAC. Este de aquí es como un coral. Vamos a ver, lo voy a estrenar. Muy bien, y ahora sí vamos a finalizar con el Fix Plus, fijador de maquillaje. Cerramos los ojitos, chicas. Y esperamos a que se seque. Y ahora sí, finito. Y hasta aquí el video de hoy. Espero os haya gustado mucho y que lo pongáis en práctica. No olvides darle like, compartirlo y suscribirte si aún no lo has hecho. Y nada más, me puedes seguir si quieres en mis redes sociales. Instagram, Marta Cuellas Makeup. Ahí os comparto muchísimo de mi día a día. Y que os quiero mucho y os veo en un próximo video. Chao, chao.